La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía, por todas nuestras intenciones, las intenciones de ustedes que nos acompañan a través de Radio Natividad, por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Diosesano, también de nuestro Obispo Auxiliar. Presentamos todas estas intenciones por intercesión de María Santísima. Hemos recordado también este viernes a la Virgen María de la medalla milagrosa. Pedimos a ella por nuestros hermanos enfermos, de manera especial, quienes afectados por el COVID-19 están sufriendo para que Dios les dé el consuelo, la salud, una pronta recuperación, y por todos los enfermos en los hospitales, en las clínicas, en sus hogares. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, de Erga Gordillo, de Carmen García, de Mariela Gómez, y por todas las benditas almas del purgatorio, que Dios les conceda el perdón y la paz. También celebramos esta Eucaristía en acción de gracias por Luis Alberto Ontiveros Colmenares, que está de cumpleaños. Pedimos a Dios que le colme de salud y de bendiciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor esté con todos ustedes. Y con el Espíritu Santo. Hermanos, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí y ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Te pedimos, Señor, que la poderosa intercesión de la siempre Virgen María nos libre de todo peligro, a fin de que podamos disfrutar de la paz que Tú nos ofreces, por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahí no habrá ya noche, porque el Señor los iluminará con su luz. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. El ángel del Señor me mostró a mí, Juan, el río del agua que da la vida, reluciente como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En el centro de la plaza de la ciudad y en cada lado del río crecía un árbol de la vida que daba doce cosechas al año, una cada mes, y sus hojas sirven para dar la salud a las naciones. Ahí no habrá ya ninguna maldición. En la ciudad estará el trono de Dios y el del Cordero, y sus servidores le darán culto. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ahí no habrá ya noche, ni habrá necesidad de lámparas o de sol, porque el Señor Dios los iluminará con su luz y reinará por los siglos de los siglos. Luego, el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. El Señor Dios, que inspiró a los profetas, ha enviado su ángel para comunicar a sus servidores lo que tiene que suceder en breve. Ya estoy a punto de llegar. Dichoso quien le hace caso al mensaje profético contenido en este libro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Demos gracias al Señor. Porque el Señor es un Dios grande, es un Rey más grande que todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra y son suyas las cumbres de las montañas. El mar es suyo, pues Él lo hizo. Y también la tierra, pues la formó con sus manos. Demos gracias al Señor. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Queridos hermanos, nos acercamos o estamos ya al final de este año litúrgico, es el último día de este año litúrgico y comienza con la celebración de este domingo ya un nuevo ciclo y un nuevo tiempo también litúrgico. El tiempo del Adviento, un tiempo que es de esperanza, un tiempo que es de acercarnos a Dios con el deseo de prepararnos al encuentro definitivo con Él. Si es cierto que el tiempo del Adviento es previo a la Navidad y conmemoramos su nacimiento que es la primera venida del Señor con el Adviento y como hemos escuchado durante estos días en la liturgia de la palabra y como vamos a escuchar durante las cuatro semanas del tiempo del Adviento, la liturgia de la palabra nos prepara también a la segunda venida del Señor, que no sabemos el día, ni cuándo, ni cómo y por eso la palabra, el Evangelio nos invita a que estemos alerta y también será la invitación del Evangelio del domingo y de los próximos días a estar alertas, a estar despiertos, a estar vigilantes, a estar atentos porque no sabemos ni el día ni la hora. Y hoy el Evangelio nos dice, nos invita, exhorta a que no nos dejemos distraer ni por los vicios, ni por la embriaguez, ni por las preocupaciones de esta vida que entorpezcan nuestra mente, que nos pueden distraer. Y es cierto, cuando no estamos profundamente cercanos a Dios, tantas cosas pueden distraernos. Las cosas de este mundo, los vicios, nuestros pecados, las preocupaciones de la vida y nuestra condición humana, pues son muy normales, tener preocupaciones, estar preocupados por alguna situación, afrontar algún problema, alguna dificultad familiar en el trabajo, en nuestra sociedad. Tenemos una preocupación común en los últimos meses, que es el tema de la pandemia. Y para algunas personas ha sido una oportunidad para acercarse más a Dios, para buscar a Dios en la oración, para acercarse a Dios a través de la palabra. Y para otros simplemente ha sido una preocupación que le ha encerrado en sí mismo y le ha hecho olvidarse incluso de Dios. Pues es una oportunidad para evaluarnos cómo hemos vivido, cómo estamos viviendo desde nuestra fe este tiempo de pandemia. Si ha sido una oportunidad para acercarnos más a Dios, para profundizar nuestra vida de fe, o ha sido para encerrarnos más en nosotros mismos y ni siquiera estar atentos a las necesidades de la otra persona. Pues estemos alerta porque no sabemos ni el día ni la hora. Y en el Evangelio, pues nos da una pista, una clave de cómo afrontar esta situación, para no dejarnos dominar por las situaciones terrenales, temporales, que nos apartan del Señor, ni siquiera las preocupaciones, la oración, la oración, velen pues y hagan oración continuamente. La oración es la clave para que nosotros no permitamos ni que los vicios, ni las preocupaciones de esta vida, ni el pecado, ni nada terrenal nos aparte del amor y de la misericordia de Dios y que le llevemos siempre en nuestro corazón y tengamos la fuerza, la fortaleza, la fe para afrontar cada circunstancia y cada adversidad en nuestra propia vida. Pero el Evangelio, además de ayudarnos, de orientarnos para que tengamos la oración continua como una arma ante estas situaciones, nos advierte que es una preparación también para comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Y allí está marcada entonces esa segunda venida del Señor, que no sabemos ni el día ni la hora, pero hay un juicio particular, personal, que cada uno de nosotros ha de afrontar. Y la liturgia de la Palabra durante el tiempo que vamos a comenzar este domingo, pues nos va a ir orientando para que nos preparemos a ese encuentro con el Señor. Desde la conversión, desde la oración, desde la solidaridad, hemos celebrado el viernes a la Virgen María, la medalla milagrosa, el recuerdo de la medalla milagrosa y este sábado también dedicado a la Virgen María para cerrar el tiempo ordinario y este tiempo litúrgico y comenzar un nuevo ciclo en nuestras lecturas. Pues la Virgen María nos guía durante este tiempo para que, como ella, en oración y cercanos a Cristo, estemos alertas y atentos a nuestra vida de fe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pidamos por la Santa Iglesia, para que la conserve y proteja con su amor. Pidamos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Diosesano, por nuestro Obispo Auxiliar Electo, que se prepara para su ordenación episcopal, para que Dios le ilumine con su Santo Espíritu. roguemos al Señor, por los pueblos de toda la tierra, para que conserve en ellos la paz, para que libra a la humanidad de esta pandemia y de las consecuencias de la pandemia. Roguemos al Señor, por todos los que están angustiados con diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio. Pedimos por nuestros hermanos enfermos, para que les conceda pronto la salud. roguemos al Señor, por todos nosotros quienes participamos de esta Eucaristía, para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable. Roguemos al Señor, Señor refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia y concédenos con abundancia lo que hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero Señor mi vida ofrecer, como ofrenda de tu amor, sacrificio. Señor, quiero Señor mi vida a ti levantar, como ofrenda viva ante tu altar. Él será para nosotros el Padre de tu amor, bendito el Padre de tu amor. Bendito el Padre de tu amor, bendito el Padre de tu amor. Pues para adorar fue que yo nací y haz de mí, haz de mí, haz de mí, Tu querer, haz lo que está en tu corazón, y que cada día yo pueda más y más, estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado. Pues para adorar, fue que yo nací, y haz de mí, haz de mí, tu querer, haz lo que está en tu corazón, y que cada día yo pueda más y más, estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de la madre de tu hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme para, por tu gracia, en oblación viva y continua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu Santo. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en esta festividad de la Virgen María, porque al aceptar ella a tu unigénito, con su corazón inmaculado, mereció concebirlo en su seno virginal. Y al dar a luz a Cristo, preparó el nacimiento de la Iglesia, porque al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres, redimidos por la sangre de Cristo. Porque al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos, que esperaban la venida del Espíritu Consolador, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Y desde su asunción gloriosa a los cielos, sigue mostrando su amor y protección a la Iglesia que peregrina hacia la vida eterna. Hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos sin cesar, diciendo... Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Con tu Espíritu. Ten piedad, Ten piedad, Ten piedad, Ten piedad de nosotros, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado. Danos, 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 danos la paz. Danos, 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 danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Buenas noches. 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 Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo Soy el alfa y la omega, el principio y el final Yo soy la luz, soy la verdad, soy el camino, soy tu paz Y siendo eso y mucho más, por ti soy mendigo Mira que estoy a la puerta de tu corazón Como un mendigo esperando a que escuches mi voz Yo soy tu Dios, el que por ti la vida he dado Yo soy tu Dios, el que por siempre te ha esperado Si me abres entraréis, vida abundante Ya no habrá dolor, si me das tu corazón Yo soy tu Dios, el que por ti la vida he dado Yo soy tu Dios, el que por siempre te ha esperado Si me abres entraré y te daré vida abundante Ya no habrá dolor, si me das tu corazón Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo Soy el alfa y la omega, el principio y el final Yo soy la luz, soy la verdad, soy el camino, soy tu paz Y siendo eso y mucho más, por ti soy mendigo Mira que estoy a la puerta de tu corazón Como un mendigo esperando a que escuches mi voz Yo soy tu Dios, el que por ti la vida he dado Yo soy tu Dios, el que por siempre te ha esperado Si me abres entraré y te daré vida abundante Ya no habrá dolor, si me das tu corazón Yo soy tu Dios, el que por ti la vida he dado Yo soy tu Dios, el que por siempre te ha esperado Si me abres entraré y te daré vida abundante Ya no habrá dolor, si me das tu corazón Oremos Ya que participamos de la redención eterna Te pedimos Señor que al venerar la memoria de la madre de tu hijo Nos gloriemos de la plenitud de tu gracia Y sintamos los efectos de tu obra redentora Por Jesucristo nuestro Señor Amén Encomendamos a la Virgen María, la Madre de Dios Este camino a Belén que comenzamos con el tiempo del Adviento Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Demos gracias Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva, que viva Cristo Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Adoración Virgen María de Jerusalén